La crisis venezolana fue uno de los temas centrales en esta jornada en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abogó por un golpe militar para el derrocamiento del régimen chavista. Esta propuesta fue rechazada por el mandatario peruano. Donald Trump cree que un golpe militar contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro triunfaría rápidamente si la fuerza armada de ese país se decidiera. Es un régimen que, francamente, podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacer eso. En reunión con el mandatario de Colombia, Iván Duque, Trump declinó responder si su gobierno contempla un plan militar como opción para resolver la crisis venezolana. Al respecto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que esta crisis no tiene por qué resolverse por la vía militar. También, como país, tenemos que ser claros en decir que descartamos alguna solución bélica militar para Venezuela. Tenemos que esforzarnos en encontrar una solución, pero que sea dentro de los canales pacíficos. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que las declaraciones de Trump confirmarían sus intenciones desestabilizadoras contra Caracas. Estados Unidos ha sido un duro crítico de lo que llama la dictadura en Venezuela. Desde el año pasado ha sancionado de forma financiera a Maduro y sus cercanos colaboradores por romper el hilo democrático y violar los derechos humanos. Las últimas sanciones recayeron sobre la primera dama, Silvia Flores, y Maduro arremetió contra Estados Unidos. Si ustedes quieren atacarme, atácame a mí, pero no se metan con Silvia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Además de Flores, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y los ministros de Comunicación, Jorge Rodríguez, y de Defensa, General Vladimir Padrino.